Manolo Jiménez, bajo la medición que hace Encuestas México en más de 7 mil casillas a nivel estatal, habla de un 53% para la coalición de la Alianza por la Seguridad y PAN-PRD. En segundo lugar, el candidato de Morena, Armando Guadiana. En tercer lugar, el candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja. Y al final, con un 4%, el exalcalde de Acuña, Lenín Pérez Rivera, que encabezó la coalición de Verde y UDC. Bueno, nada más ahí como datos, fueron más de 7 mil encuestas aplicadas. Y, pues bueno, nos concentramos en... De hoy, Casillas, yo dije, es que también levantamos en el Estado de México, ¿no? Sí, fueron en los 14 municipios que representan un 86% de la población, principalmente Saltillo, Torreo, Moncloa, Piedras Negras, Acuña, Matamoros, San Pedro, Ramos Arispe, Frontera, Musqui, Sabinas, Francisco y Madero, Parras y San Juan de Sabinas. Ahí se hizo el levantamiento, en las casillas, y bueno, la verdad es que muy interesante el ejercicio, porque además está coincidiendo con los datos de otras encuestadoras y también de los partidos.